Los senadores José Narro Céspedes y Jorge Carlos Ramírez Marín inauguraron la muestra de arte contemporáneo Entre mundos e historias del artista mexicano Pablo Bernal, que presenta una variedad de obras realizadas con piezas textiles y otros materiales. Narro Céspedes expresó que las 20 obras son una innovación artística porque utiliza todo tipo de materiales a las que tiene acceso y con ello crea obras que deleitan al público. El legislador Ramírez Marín destacó que esta exposición cuenta con una amplia gama de degradados, manipulación de imágenes, variaciones de color, entre otras experiencias visuales. El artista ha presentado sus obras en Estados Unidos, China, Italia, México, así como en diversas casas de cultura. Pablo Bernal dijo que cada pieza cuenta con una historia del transcurso de su vida, con técnicas que incorporan superficies rígidas hasta textiles. También declaró que los gráficos representan mundos imaginarios que ofrecen un vistazo a la perspectiva única de sus experiencias personales. Gracias por ver el video.